Hola amigos de Rock'n'Change, yo soy Denev de Cygnus desde la Imagine Studios Hoy tenemos a House of Dawn con su canción Magical Romance Ok, un beat synth, arpegios de guitarra por izquierda Siendo un piano por derecha, a nivel de producción, está muy bonito esto Está el bajo profundo, muy muy bien, llevando la base Ok, una voz avaritonada Me suena mucho como a los cantantes que nos encantan de la época del 2000 Tiene mucha personalidad esta voz Muy muy bien Oh, que distorsiones tan buenas Bueno, la síncopa es clave en esta canción Ahí se siente todo el tiempo Aquí Siempre asientos arriba La corchea arriba en la base rítmica, muy muy bien Armónicos, ve, qué bonito estos armónicos Para darle más atmósfera, jugar con delays y la cosa, muy muy bien Este debe ser el estribillo de la canción Hermoso eso, eh Una frase del bajo para conectar Ok, siento como todo en una mesa Me encanta, se crea un groove delicioso Una boca a bandas tipo Limp Bizkit, tipo Linkin Park Incubus incluso El video está hermoso Unos paisajes increíbles Una puesta de sol brutal que le da mucho ambiente a la canción Siento slides de guitarras Que le da mucho glamour, eh Mucha elegancia Distorsiones deliciosas Están muy bien escogidas Muy muy brutal la canción Ahí están los armónicos Muy buena mezcla Es muy cristalina Se siente todo Esta canción es para disfrutar Te sirvas un shot de algo y te la disfrutes Está muy muy bien hecha Me encanta Ok, debe venir el solo Un solo muy sencillo Pero muy bonito Original, muy original Ok Entra el beat synth Acompañando la guitarra Ok Bueno No era tan avaritonado como en el inicio parecía Tiene muy buenos acudes para hacer barítono Me retracto de eso Una voz con mucha agresividad Tiene mucho feeling Esta canción Es muy claro Es muy claro Un sentimiento Te deja sin palabras Es difícil De escribirla Está muy bien Guau Muy bueno Magical romance Para la persona a la que le escribió esta canción Se debe sentir muy halagada Muy bien Los detalles La producción está muy pero muy buena Brutal Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Hagan como yo Y quienes están escuchando Magical romance The house of dawn All these pretty moments I